Yo no sé ustedes, pero yo ya tengo aquí la lágrima. No, unas palabras tan sinceras, tan tranquilas, tan emotivas. ¡Qué bonito! Ok, me tengo que separar de mis hijos, pero sé que se quedan en un lugar mágico, digo. Pero México es un país también que... ¿Qué hubo, qué hubo, mijos? ¿Qué más? ¿Qué me cuentan de la vida? Espero que les esté tratando muy bien. Oigan, pónganle atención. Quiero que me acompañen a ver este video que tiene un título muy bonito y que me recuerda la buena fe en la humanidad. Me imagino yo que va a ser positivo. Dice, mensaje de una madre cubana a todos los mexicanos. Estoy segura de que ese mensaje será positivo. Nos fuimos con este video, pero antes de eso recuerden apoyar el canal de Mundos Rotos. Vayan y se suscriben, al igual que dejen su cariño y su amor por acá con ese like. Suscríbanse al canal, activen la campanita. Nos vemos en todas mis redes sociales. Alexa López Colón. Sin más, empecemos porque esto se ve muy bueno. Ya estoy emocionada de la expectativa. Hagámosle a ver. Quisiera resumir mis sentimientos de alguna manera, transformarlos en palabras, en las más fieles y adecuadas para transmitir lo que anidó en mi corazón de carne durante esta semana junto a ustedes, en este mundo llamado México. Hace poco más de dos años, mis hijos se embarcaron persiguiendo sus sueños a un país al que llamaban, un país cuyas maravillas y misterios contaban a sus amigos y familiares en Cuba. Fue así como empecé a aprender más sobre nuestro México, porque lo siento mío también. Nunca dejaré de ser cubana, pero no hace falta dejar de ser algo para amar y abrazar un nuevo destino. El refrán que dice que a la tercera bala vencida demostró ser cierto en mi caso. Dos veces salí con lágrimas del consulado mexicano en La Habana tras haberme negado el visado para venir a conocer este inigualable país. Pero en el tercer intento lo logramos. No imaginan la alegría tan grande que corría por mis venas. Era como un ejército de caballos salvajes corriendo a toda velocidad por una pradera. Me ilusionaba reunirme con mis hijos amados y hacerlo en el país que los había recibido con tanto amor. Ese mismo dueño de las fascinantes historias que antes me contaban. Y fue así como un día, pellizcándome para ver si no estaba soñando, me vi sentada en un avión rumbo a México. Ese avión despegó y no iba sola. Me acompañaban mis miedos a lo desconocido. Mis expectativas de por fin conocer lo que antes solo imaginaba. Y sin saberlo, todos ustedes. Ustedes también viajaban a mi lado aún sin conocernos. Aquel primer abrazo de recibimiento en el aeropuerto de la Ciudad de México fue todo lo que necesité para convencerme de que todo iba a estar bien, de que había aterrizado en el país de la gente amable y hermosa. Todo lo que iba viviendo era la antesala de una experiencia incluso mejor. Tal vez para mucho cueste creer que un supermercado puede impresionar a alguien en pleno año 2023. Pero yo no viajé desde un país, sino de una época. Mi viaje fue de una Cuba donde el reloj detuvo sus manecillas en los años 50 a una nación próspera que ya anda por el año 2023 y sigue avanzando. Ambas naciones son bellas. Ambas tienen problemas que resolver. Pero sobre todo, ambas merecen y tienen todo mi amor. Mis primeros momentos en la gran curva capitalina marcaron el emocionante ritmo de mi visita. Mi asombro fue tal que en las noches soñaba con los lugares visitados durante el día. Amé Bellas Artes, la Torre Latinoamericana, esa preciosa calle llamada Madero que atraviesa bellísimos edificios y desemboca en el centro del universo, el Zócalo, el lugar donde honestamente más libre me he sentido en mi vida. La Catedral Metropolitana es un edificio realmente de admirar. Y a un costado de la misma, el Templo Mayor, otro sitio donde se resguarda la mágica y alucinante historia del México antiguo. Esa zona del casco histórico tiene tanta vida que da miedo. Miedo a perderse entre tantos comercios, entre tanta variedad, entre tantas personas locales y foráneas. Es un miedo bonito y raro que aún no sé explicar. No se puede hablar de México sin mencionar su comida. De 10 le doy mil. Descubrí sabores, combinaciones y maneras de preparar delicias que me llevo a mi humilde hogar para prepararlas y compartirlas. México debe ser vivido, compartido y luego recordado. Los coyotes de Coyoacán me recordaron a mi perrito Bruno y sentí nostalgia porque poco antes se había dormido en la muerte. En Valkirico se me rompieron los zapatos, pero aprendí a reír de las desgracias. Al fin y al cabo estas son temporales. Así que disfruté mucho de ese día y acumulé recuerdos. Los recuerdos son una posesión eterna. En Atlisco volví a ser niña. En Cholula, aunque agotada físicamente, por primera vez estuve frente a una pirámide. Y no cualquiera era la pirámide más grande del mundo. Puebla además me regaló la oportunidad de visitar un precioso safari al estilo africano. Vi y palpé incontables especies animales que me recordaron la importancia de cuidar nuestro mundo. El único que tenemos. Amigos, fueron tantas vivencias que probablemente se me escape alguna. Sin embargo, hay una que no podría olvidar. Ustedes. Siempre las personas son la mejor parte. Al final, mi regalo más valioso es su cariño, amor y lindos deseos. Sepan que es recíproco. Los he amado cada segundo y son parte de mí. Ya estoy en Cuba, junto a la otra parte de mi familia que acá reside. Les confieso que es difícil estar divididos. Ojalá y el mundo fuera de otra manera y las familias no tuvieran que separarse. Pero el que nos tocó vivir, así es. Algo que me lleva de fuerza cada penecer es pensar que mis hijitos están viviendo su sueño en el lugar con más magia del universo. Pienso también y planeo con ilusiones nuestro siguiente reencuentro. Eso me llena de vida. Gracias por sus lindos mensajes. Los leo todos. Cuiden mucho de mis niños y no dejen de apoyarlos. Dios recompensará sus bonitos gestos hacia ellos. Les deseo todas las bendiciones que mi corazón humano e imperfecto puede contar. Los apapacho desde la distancia y nos veremos muy, muy pronto. Yo no sé ustedes, pero yo ya tengo aquí la lágrima. Estoy muy conmovida, muy emocionada. Las palabras de la señora no solamente son la voz de una mamá que lo reconfortan a uno sin conocerla, ¿eh? Sino unas palabras tan sinceras, tan tranquilas, tan emotivas. ¡Qué bonito! De verdad, qué bonito escuchar a una mujer con un corazón tan real, tan abierto y sobre todo tan agradecida, ¿no? Que independientemente de que se tengan que separar de sus hijos, pues lo esté viviendo de esta manera. Y que al mismo tiempo pueda tener la capacidad de danzar bajo la lluvia, como dicen, ¿no? De tomar siempre lo bueno y decir, ok, me tengo que separar de mis hijos, pero sé que se quedan en un lugar mágico. Digo, guau. Es impresionante, la verdad. Sigamos. ¡Gracias! 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 ¡Puebla! ¡Atlisco! La llevaron a varios lugares Hola amigos del canal Les mando mis saludos Y un abrazo bien fuerte Desde Cuba Sepan que los tengo en mi mente Y en mi corazón Y que Dios me los cuide Y me los bendiga siempre Wow Impresionante Mundos rotos Vayan y se suscriben Yo ya dejé mi apoyo Y espero que ustedes también puedan ir Y dejar el de ustedes Me he quedado de verdad Atónica Atónica Con este mensaje De una madre Repito Creo que eso es con lo que más me quedo Es muy emotivo Muy respetuoso Un mensaje muy bonito Y qué chévere también Que México sea una cultura tan abierta ¿No? Porque esto no es sencillo Esto no es tan fácil de encontrar Hay culturas y personalidades De personas en distintos países Que son muy cerrados Y que por sí solo Es como que no logran conectar con la gente Pero México es un país también Que ha reconocido las dificultades De países como Cuba Como Venezuela Y que los han apoyado Que les han tendido la mano Y no solo a cubanos Y a venezolanos Sino a los miles de migrantes Que cruzan desde distintos países Buscando el famoso sueño americano Entonces qué bonito Que se ve una vez más Ese ejemplo de hermandad Y estos momentos Tan significativos para la vida De estas familias La verdad es que me emociona Me reconforta Me llena de esperanza Y sobre todo Qué bonito Que sí se les dio Esta posibilidad Como dice ella La tercera es la vencida La tercera es la vencida Y lo lograron hacer Así que me encanta Un montón Espero que a ustedes También les haya gustado Recordarles Que si me quieren apoyar Es muy sencillo Lo único que tienen que hacer Es dejen ese like Suscríbanse al canal Activen la campanita Nos vemos en todas Mis redes sociales Alexa López con mi Corazones mexicano Mi sangre colombiana Nos vemos en un próximo video Señoritos y señoritas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!